¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita Luna y esto es Las Recetas de Lupita. El día de hoy traemos para ustedes una colaboración organizada por el grupo de Facebook Sugerencias y Dudas de un YouTuber. La colaboración se titula La Tamalisa y se trata de darles muchas ideas para que ustedes puedan elaborar sus tamales este 2 de febrero. Así que abajo en la cajita de información les voy a dejar los enlaces de los canales participantes y por lo pronto ¿Qué les parece si me acompañan a ver la receta de estos tamales? Para los tamales lo primero que vamos a hacer es poner a cocer el pollo. Tengo 2 kilos de pechuga de pollo y por aquí tengo ajo, cebolla y cilantro que es con lo que yo voy a poner a cocer este pollo. Así que lo voy a poner en la olla, le vamos a agregar la cebolla, el ajo, el cilantro y también vamos a poner agua. Vamos a dejar ahí hasta que la pechuga esté completamente bien cocida. Ya puse entonces el pollo con el cilantro, el ajo, la cebolla y voy a agregar también un poquito de sal. La sal va a ser a su gusto y ahora sí vamos a dejar aquí hasta que el pollo esté perfectamente cocido. Les decía yo estoy utilizando pechuga de pollo, también podría ser alguna pieza de pollo o bien carne de cerdo. Una vez que los tomates ya hirvieron los vamos a pasar al vaso de la licuadora. Una vez que hemos puesto los tomates y los chiles en el vaso de la licuadora, yo les agregué un poquito de agua, les puse la cebolla, ajo, cilantro que ya hemos lavado y desinfectado y también agregué sal al gusto. Todo esto yo lo voy a llevar a licuar. Para los tamales yo voy a utilizar esta masa que ya viene preparada, la compré en el molino, ustedes así la piden, masa preparada para tamal y así se las van a dar. Esta masa ya no tienen que agregar absolutamente nada más que la sal, si es que van a ser tamales salados o tamales de chile. La sal va a ser a su gusto, yo estoy utilizando aquí 3 kilos de masa preparada y le voy a agregar sal, les digo es a su gusto y les recomiendo que agreguen un poquito más de sal de la que ustedes agregarían normalmente para que su masa les quede ligeramente saladita y una vez que los tamales estén listos queden en el punto exacto de sal. Voy a mezclar muy bien la masa con la sal que le hemos agregado para poder empezar con la elaboración de nuestros tamales. Si ustedes quieren elaborar la masa desde cero porque no encuentran esta masa que ya viene preparada, bueno pues aquí arriba les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan ver cómo preparar la masa para tamales. Una vez que hemos mezclado bien la masa vamos a comenzar con los tamales, aquí tenemos la salsa que habíamos licuado antes, ya también desmenuce el pollo que habíamos puesto a cocer y lavamos y desinfectamos nuestras hojas de maíz que es donde vamos a elaborar nuestros tamales. Estas están bastante largas así que con una hoja yo creo que está muy bien, hay que secarlas un poquito para que no tengan tanta agua. Así que vamos a comenzar a preparar estos deliciosos tamales que por cierto a mí me encantan, mis favoritos son los verdes y los tamales de rajas, son mis tamales favoritos. Me gustan también muchísimo los tamales oaxaqueños, a ver si después podemos hacer un vídeo de los tamales oaxaqueños. Bueno vamos a poner la masa y como ven estamos aquí extendiendo por toda la hoja. Ahora vamos a ponerle pollo y la cantidad de pollo depende de, ahora sí, que ustedes quieran ponerle. Le voy a poner salsa, les recomiendo que pongan bastante salsa para que sus tamales no queden así como que tan secos. Entonces, ahora vamos a cerrar este tamal de esta forma, vamos a doblar la hoja, ahí está nuestro primer tamal, vamos a hacer otro, vamos a tomar una porción de la masa y la vamos a extender por toda la hoja. La verdad es que los tamales tienen su chiste, a veces no a todos nos quedan sabrosos, no a todos nos quedan ricos, pero vale la pena intentar. vamos a poner el pollo. Recuerden que puede ser también carne de cerdo, pueden ser caracoles como los que hicimos en el tianguis orgánico. Vamos a poner ahí la salsa y a cerrar este tamal. Bueno, pues aquí está nuestro segundo tamal, vamos a preparar otro, vamos a tomar nuestra hoja de maíz, vamos a colocar una porción de la masa que ya tenemos preparada para nuestros tamales, vamos a extenderla muy bien y ahora vamos a agregar el pollo y también vamos a agregar la salsa. Vamos a cerrar nuestro tamal y ya tenemos aquí listo el tercer tamal. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar una hoja y bueno, por cada kilo de harina o de masa preparada les van a salir aproximadamente entre 25 y 30 tamales. Dependiendo también del tamaño que ustedes vayan a hacerlos, es más o menos lo que les salen de 25 a 30 tamales. Vamos ahora a poner el pollo y la salsa. Vamos a cerrar y aquí está nuestro tamal. Yo voy a hacer lo mismo con toda la masa que tengo aquí y una vez que haya terminado, les muestro cómo los vamos a colocar en la vaporera. Aquí tenemos la vaporera donde vamos a cocer los tamales y yo le he colocado agua. Aquí mismo yo voy a agregarle ya sea unas piedritas o en este caso voy a poner algunas monedas y esto nos va a indicar cuando el agua comience a hervir y también vamos a saber si se le termina el agua a los tamales. Entonces vamos a poner las monedas o las piedritas. Después vamos a colocar la rejilla de nuestra vaporera y aquí vamos a hacer una cama con las hojas de maíz. Vamos entonces a colocar las hojas sobre la rejilla. Recuerden que abajo tiene el agua y también algunas monedas para saber cuando comiencen a hervir y por si se le llegara a terminar el agua. Bueno, pues nos demos cuenta. Vamos a poner entonces aquí la cama con estas hojas de maíz. Una vez que ya esté lista nuestra vaporera, vamos a traer los tamales para empezar a acomodarlos aquí en la olla. Nosotros tenemos la creencia de que hay que persinar la vaporera antes de empezar a colocar los tamales. Así que como vieron, yo hice una cruz y vamos a comenzar a colocar los tamales adentro. Mi abuelita también nos decía o nos dice que cuando uno hace tamales no hay que enojarse, no hay que estar peleando. Hay que hacerlos con mucha alegría, con mucha paciencia. No hay que estar peleando en la cocina y también ella le amarra en las orejas de la vaporera algunos listones. Esto dice ella que para que la olla no escuche los chismes, no haya mala vibras y que los tamales se cozan perfectamente. Hay quienes le ponen masa, masa de esta de las tortillas alrededor de la olla una vez que colocan la tapa, la sellan con la masa y también es para que no entren las malas vibras, no escuchen chismes y todas estas creencias que como mexicanos nosotros tenemos. Así que vamos a terminar aquí de acomodar nuestros tamales para comenzar a hacer nuestros tamales tamales de dulce. Bueno, aquí ya tenemos la masa de los tamales de dulce. Esta masa ya les decía desde un principio la compré preparada, así que esta masa yo la pedí para tamal de dulce y también le pusieron el color. Lo único que vamos a hacer es agregarle azúcar y estoy agregando de poco en poco para irla probando. Les recomiendo lo mismo que hicimos con los tamales salados. Vamos a dejar nuestra masa ligeramente dulce para que cuando estén listos el tamal o los tamales nos queden en el punto exacto de sal y de azúcar. Entonces voy a ir agregando azúcar poco a poco y una vez que esté lista nuestra masa comenzaremos a preparar estos deliciosos tamales de dulce. Bueno, pues ya también tenemos lista aquí la masa de dulce. Vamos a comenzar a hacer nuestros tamales y yo voy a hacer la mitad de esta masa igual son 4 kilos de masa. Voy a hacer la mitad sin pasas porque a mi hijo no le gustan las pasas. Entonces ahí está nuestro primer tamal de dulce sin pasas. Vamos a hacer otro. Y les decía, los voy a hacer sin pasas. Voy a hacer la mitad sin pasas porque a mi hijo no le gustan los tamales de dulce con pasas. Entonces voy a hacer algunos poquitos para él sin pasas. Es lo mismo. Cerramos nuestro tamal y ahí está nuestro tamal de dulce. Por acá vamos a preparar otro. Pongan una porción de masa. Extiéndanla. Si ustedes hacen tamales de piña bueno, ahí ya también tenemos el video de los tamales de piña. Pidan la masa sin pintar y cuando estén haciendo los tamales agréguenle trocitos de piña. Bueno, voy a terminar de hacer estos tamales para poder agregar las pasas en la mitad de la masa. Bueno, pues ya terminé los tamales de dulce que no llevan pasas. Así que ahora yo voy a agregarle pasas a la masa que he reservado y que tenemos por acá de este lado. A esta masa es aproximadamente la mitad. Le voy a agregar una taza de pasas y voy a mezclar muy bien para comenzar a hacer nuestros tamales de dulce. Entonces, aquí ya tenemos los que no tienen pasas. Ahora vamos a preparar los que sí tienen pasas para llevarlos a la vaporera. Pues ya hemos terminado de acomodar los tamales aquí en la vaporera. Tenemos los tamales de verde, los tamales de dulce sin pasas y también los tamales de dulce con pasas. Ahora vamos a cerrar nuestra vaporera y para eso vamos a necesitar una bolsa de plástico que vamos a colocar encima de los tamales de esta forma. Esto es para que el vapor no se escape. Ahora vamos a colocar una servilleta o un trapo que esté limpio. En mi caso yo voy a utilizar esta jerga que está nueva, además está limpia. La voy a colocar sobre el plástico. La voy a acomodar muy bien para extenderla y que el vapor, les digo, no se escape de nuestra olla. después voy a llevar esta vaporera al fuego por aproximadamente dos horas. Y bueno, pues ya han pasado dos horas aproximadamente desde que pusimos la vaporera en la estufa. Vamos a revisar qué tal están quedando los tamales. Vamos a destaparla. Vean cuánto vapor hay aquí. Yo voy a sacar un tamal. Si el tamal se despega de la hoja de maíz, quiere decir que está listo. Así que lo reviso y les muestro qué tal nos han quedado estos deliciosos tamales. Bueno, pues aquí están los tamales que hemos sacado de la vaporera. Vamos a ver si ya están listos. Y vean qué fácil se despega el tamal de la hoja de maíz. Quiere decir que están listos. Ahí está porque creo que no estaban viendo. Ahí están ya listos estos tamalitos. Estos son los tamales de dulce con pasas. Y por acá tenemos nuestro tamal salado, nuestro tamal de salsa verde con pollo. Vamos a ver también si ya está listo. Qué tal, eh. Ahí está listo ya nuestro tamalito. Vean cuánta salsita, cuánto pollo es el que tiene. Y la verdad yo ya no me aguanto. Es la una de la mañana me desvelé haciendo tamales para esta colaboración con las chicas del grupo de sugerencias y dudas de un youtuber. Y bueno, como ya me desvelé por estar esperando los tamales, pues yo creo que los voy a tener que probar. Así que con su permiso yo voy a probar este tamalito de dulce a ver qué tal nos ha quedado. bueno pues estos tamales nos han quedado deliciosos así que espero que les haya gustado esta receta. No olviden compartir este video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, no olviden también visitar los canales participantes en esta colaboración de la tamaliza. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias.